A Humberto lo sabía perfectamente bien, la verdad que no sé qué fue lo que les pasó en ese momento. Tal vez se le subió un poquito el humo a Humberto en ese momento, ese 2 de septiembre tan horrible, como también a Daniel. Yo dije mi discurso ahí, mis palabritas en el olor palme, el cual es mi susto. Cuando termino me salgo para afuera común y corriente, sin guardaespaldas y sin nada, porque no me gustan esas cosas. Y yo me sentí como en un sándwich. Daniel adelante y Humberto atrás. Si no hubiera sido por dos ministros que estaban cerquita, que me sirvieron de Ángel de la Guardia, yo creo que me hubieran pegado duro. Estaban dos embajadores, o sea que había gente observando. Vámonos, les digo. Recójame a todos mis ministros, búsquenlos donde están y vamos a ir a mi oficina. Ese fue uno de los momentos más tristes. Vean muchachos, les digo yo, 15 ministros, si mal no recuerdo. Quiero decirles que yo renuncio en este momento, este país se termina. Pues si es que se va a terminar, o quieren todas las iniciativas privadas, todo el mundo que ha regresado a este país, seguir con el sandinismo. Cada uno de la Violeta, yo sé que fue muy duro, pero lo necesitamos y tiene que trabajar por el país. Uh, 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 lloraba. Y así, lloré 15 veces. Pero bueno, ni modo, todo por la paz. Fue un capítulo, ¿no?, un poco desagradable, pero que no por eso puso en cuestión, ni mucho menos. Al contrario, ese capítulo señaló que eran más profundos los lazos de comprensión de cara a Nicaragua que las incomprensiones, que lógicamente se dieron no solamente ahí. Y cumplir fielmente con los deberes del cara que se ha conferido. Para satisfacer que nadie perdiera cara, al fin las dos partes aceptaron que el jefe del ejército nuevo iba a ser nombrado ese mismo año, pero la salida del antiguo jefe del ejército se iba a dar hasta el año siguiente, tres meses después, como quedó establecido en adelante. ¡Gracias por ver el video!